Muy bien, bueno, acá estamos, ¿cómo les va? Mi nombre es Diego Del Grossi, me llamaron de Cámara Testigo para ser un fuera de contexto. Me imagino que sea algo relacionado con mi profesión, no sé, un stand-up tal vez, una conferencia. Yo por lo menos me vine, ¿eh? Me vine equipado, como se debe ser, ¿no? No sé, fíjese. ¿Para qué? Porque yo creo que el cliente merece una buena presencia. ¿Cómo andás? Díganme qué es una conferencia, qué es una charla de historia, un show. Desoyinador. ¿Desoyinador? Vamos a entrar en estufa. Vamos a ver la parte positiva. En Mary Poppins el desoyinador tenía estas gorras, ¿se acuerdan? Chinchimine, chinchimine. Vamos a darle. Vamos, vamos con todo. Y vamos a la cancha. Como vean, estamos aislando la zona porque tenemos que... Este es por la acepción, más que nada. Este es un trabajo muy limpio. ¿Pongan algo para que no se enchase un traje, por ejemplo? No, no importa, no importa. No importa, no está bien. Me voy a cerrar el reloj. ¿Me lo tenés tú? Cuidado. Cuidámelo porque chino. Es un lolex. Ahora subimos a la setea. ¿Cómo que? Para, 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 para. Repetime eso. ¿Ahora qué? Tengo que subir a la setea para limpiarla de arriba. Si nada, los cepillos la atamos a una de estas y estas las vamos uniendo. Las vamos mandando para abajo. Como si fuera una cinta de sanitario. Eso es bueno. Esto es lo mismo, pero nada más que... Con el cepillo. Perfecto. Y ahí va cayendo. Hay todo para el pulmón. Un poquito que hay para afuera. A veces. Los cepillos. Bueno, según la boca que tengan igual encajado. Ah, bueno, ahí está. Está todo lo mismo. ¿Y comúnmente han encontrado pedazos grandes de hollín o siempre es polvo? Cáscara, sí. Ah. Apretá y se... Sí, sí, sí. Eso es lo que se prende fuego arriba. Qué bueno. Ah, no sé si escuchan. Hay perros también. Es lo que faltaba. Gracias, Cairo. Te quiero. Olvídate la guita esa que te debo, no te la pienso. Ahora caes. Caes de 7 metros y abajo te están esperando dos y más dupes. Ay, qué mal que me viene compañero de geriátrico. Estoy bien. ¿Qué teja que en este zapato, Diego? Te dije que me te venga con ropa de trabajar, hermano. Y me estás tomando el pelo. No, no, tenés razón. No, abajo, Diego. Abajo. Ah, ahí va. Me quedo abajo. Mientras vos cepillas acá arriba, no sé cosas que me cepille nada. Perfecto. Vale, bro. Muy bien. Suerte, muchachos. Vamos arriba con todo, ¿eh? Si me precisan, me llaman. Dale. Yo voy a estar en Tararidas. Suerte. Bueno, es un trabajo sano para el que no, para el que tiene problemas, por ejemplo, problemas respiratorios, este, el olor a ceniza que hay acá. De esos llenadores. Un trabajo con las manos limpias. En términos técnicos se dice, destaponeame la chimenea. ¿Qué, hijo de...? ¿Qué, hijo de...? ¿Qué, hijo de...? ¿Qué, hijo de gran, anda...? Limpiaste el pantalón, esa cosa que te voy a ir teniendo bien. ahí va, muy bien por eso yo vine con traje, que color gris, a ver, yo voy a usar para abono para abono para el vocalita de un dos se la vamos a mandar a aislante lo más lindo que ahora llego a casa y mi mujer va a preguntar, con que mugrienta anduviste hoy yo le decía, no, eran dos hombres y ahí el patrimonio se va ese es tuyo, Diego, tú recuerdas ¿Ah, tú me lo puedes llevar? ¿En serio? ¿Cómo le voy a poner a la rufa? Ay, muchas gracias la voy a poner al lado de las de abuelo gracias gracias, Cuatro gracias, Cairo te quiero